Es que, te estoy enfocando a las boobies Ah, no mames ¿Qué? Pasó algo ¿Qué pasó, mamá? A ver, ven No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, eh ¡No mames! ¡Cara verga! No mames No mames No mames X X X X X X X X Y ¡Gracias! ¡Gracias!